Limpieza Eficiente de Equipos Presurizados de Riego Agrícola El riego presurizado es un sistema eficiente que se utiliza en la agricultura para optimizar el uso del agua. Desde su utilización, hace ya más de 50 años, ha permitido reducir el consumo de agua en más de un 50%. El riego por goteo es un sistema artificial por el que se suministra agua y fertilizantes a la planta mediante la conducción del agua a través de cañerías a presión y mangueras con goteros, localizando los próximos en las raíces y dosificándolos gota a gota. La obstrucción de goteros es uno de los problemas más importantes a los que suele enfrentarse el productor, por lo que el mantenimiento para su prevención es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Las principales obstrucciones que se producen en los goteros son Bloqueo por elementos minerales no retenidos en los filtros Precipitados en forma de fosfatos y carbonatos de calcio y magnesio Acumulación de sales Aglomeración de sedimentos orgánicos Todas estas obstrucciones son de origen físico, químico y biológico. Los precipitados de sales generados en el interior de las conducciones son una fuente de partículas con potencial obturación. El empleo de forma continua o periódica de soluciones ácidas durante la práctica de riego reduce la aparición de precipitados en el interior de las conducciones y la probabilidad de obturación de los emisores. Existen dos tipos de tratamientos. Tratamiento preventivo Se recomienda realizar un tratamiento con soluciones ácidas Para lograr que el agua en el equipo se encuentre a pH igual o menor a 6.5 Dependiendo del tipo de agua, se recomienda realizarlo cada 6 semanas para aguas con pH mayor a 6.8 Cada 3 a 4 semanas para aguas con pH entre 6.8 y 7.5 Y cada 1 a 2 semanas para aguas con pH mayor a 7.5 Tratamiento de choque Cuando ya se identifican goteros obstruidos por sales ¿Cómo hacer la limpieza? Antes de realizar el tratamiento con ácidos, se debe realizar un lavado de los laterales y las cañerías, abriendo las puntas para que expulse los sedimentos que puedan contener y revisar que las presiones en las válvulas sean correctas según el diseño del equipo. Se debe conocer previamente cierta información del equipo para calcular el volumen de ácido a inyectar. En cada operación, los datos a considerar son el caudal del equipo que nos permite calcular el volumen de agua a tratar y los tiempos de avance en cada operación, para saber cuánto tiempo demora en llegar el producto a los goteros. Dependiendo de la cantidad de goteros obturados, el pH a lograr en el sistema deberá estar entre 2 y 4. El volumen de producto a aplicar depende del pH y dureza del agua de riego. Para calcular la concentración de ácido que debemos lograr, podemos agregar gota a gota el producto con una jeringa en un litro de agua e ir midiendo el pH tras cada adición hasta lograr el pH deseado. Con el dato obtenido de la concentración a lograr y el volumen de agua a tratar, se calcula la cantidad de litros de productos a inyectar. Previo a la inyección del ácido, se debe esperar a que se alcance la estabilización de las presiones en todo el equipo. Tener en cuenta que nunca se debe verter agua sobre los ácidos concentrados, ya que se produce una fuerte reacción química que puede salpicar ácido sobre la persona que realice la operación. Se coloca el ácido en el tanque de fértil irrigación y se comienza a inyectar el sistema. Controlar con el pHímetro portátil la modificación del pH del agua con el sistema en funcionamiento. Esto se realiza en los últimos goteros del lateral más desfavorable de la válvula, que se encuentra a tres cuartos del final de la cañería terciaria. Cuando el pHímetro detecta una bajada de pH y llega a dos, se corta la inyección del ácido. En ese punto, pueden suceder dos cosas. A. Que el sistema permanezca así durante tres minutos. En ese caso, se finaliza definitivamente la inyección. B. Si durante ese tiempo vuelve a subir el pH, se debe inyectar nuevamente el ácido. B. Pasado este tiempo, se procede al apagado del equipo o se cambia de válvula, dejando la operación de riego tratada en reposo hasta el día siguiente. B. Se repite esta limpieza en todas las operaciones que tenga el equipo. B. Al día siguiente, se pone en funcionamiento el sistema para purgar. B. Se abren los finales de línea de las operaciones tratadas para remover y eliminar los carbonatos y bicarbonatos. B. Datos a tener en cuenta. En el caso de los goteros autocompensados, tener la precaución de no emplear pHs demasiado bajos y respetar los tiempos sin excederse para no dañar las membranas de este tipo de goteros. B. ¿Cuándo realizarlo? B. Es recomendable realizar el tratamiento en invierno porque la planta está en proceso de dormición. B. Además, nos disponemos a comenzar la temporada con el equipo en óptimas condiciones. B. Fósforas 330 B. Fósforas 330 B. Desincrusta sales en equipos de riego por goteo. B. Poder acidificante y poder buffer hasta 12 horas después de la inyección. B. Mayor eficiencia que los desincrustantes tradicionales. B. Aporte de fósforo disponible, 13% para el cultivo. B. Limpieza eficiente de equipos presurizados de riego agrícola.